El equipo que está en Tech and Life, bueno, somos un equipo de cinco personas que todos venimos del mundo editorial, tenemos una trayectoria en prensa técnica desde... a nosotros nos gusta decir que subamos unos 75 años de experiencia y que si hubiésemos empezado, si fuésemos una sola persona, hubiésemos empezado informando sobre las actividades de Alan Turing y cosas parecidas. También hemos tenido la suerte de empezar en un momento muy bueno, donde hemos hablado de Bill Gates o de Steve Jobs, donde ahora hablamos de Jack Dorsey o hablamos de Marisa Mayer, pero un momento en el que la tecnología está cambiando mucho y hay muchas cosas que contar. Y es un equipo que se caracteriza por ser muy entusiasta con la tecnología, tanto desde el punto de vista positivo, tanto desde el punto de vista de qué nos aporta, como desde el punto de vista de, cuidado, esta tecnología puede ser peligrosa o este uso tecnológico puede ser peligroso, en materia de privacidad sobre todo, pero también de otros temas. Es decir, que buscamos un enfoque en el que el usuario esté por delante de la propia tecnología, que la tecnología no se coma a la persona. Por eso somos Tech&Life, porque queremos mezclar estilo de vida y la parte tecnológica. Creemos que la tecnología ahora está en todo lo que rodea a una persona, entonces por eso hemos dividido el site en tres partes. La parte personal, que digamos sería un poco la parte de ocio o la parte de intereses personales, de aficiones. La parte profesional, donde hablamos de temas un poquito más serios, que para ti pueden ser profesionales, o para otra persona pueden ser temas de ocio, pero fundamentalmente van a ser temas profesionales. Y la parte social, la parte social, pues podemos hablar de educación, podemos hablar de temas familiares, podemos hablar de temas que te interesan personalmente, pero que además tienen un valor social añadido. Entonces hemos intentado que en todo eso, que creemos que son las patas que te pueden interesar como individuo, esté presente la tecnología de forma primordial. ¡Gracias!